¿Cómo andas Gisela, Julián? Aquí estamos en los festejos de Marruecos, ganó Marruecos y está festejando acá en Golear, Portugal, pero acá todas las camisetas son marroquíes, en el show aquí, hacia donde nos trasladamos porque están los festejos y estamos con un amigo que es de un lugar muy especial que está justamente alentando y apoyando a la Argentina. ¿De dónde estás? 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 ¿Suscríbete al apellido final? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Y él tiene una gracia, ¿viene la gracia a casa? A ver... ¡De la Argentina, de la Argentina! ¡Vamos! ¡De la Argentina! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Ah! Ah, es con grito como de guía. Estoy sacando plaza por todo. Estoy sacando plaza. Thank you very much. Bien, te voy a decir algo. El 30% de todo lo que está pasando, pero... Está buenísimo, Matías. Por favor, Matías, trae esa... Es un poco la locura que se ve. Es un poco la locura que se ve aquí en la cama del mundo. Todos te piden gracias. Ahí está rengando, Messi. Está rengando más, me encanta. Bien larga ese caso al final que no sabemos lo que es. Los amigos ahí filmándolo. Pero, Mati, ¿nos escuchás bien? Que te quiero hacer una pregunta. Bueno, ahí volvimos. Ahí volvimos. Está un poco exterado el amigo. Pero bueno, con eso le va bien, con eso raste dinero. Y avanza en la Copa del Mundo. El hombre de Bangladesh es el país hermano ahora de Argentina, ¿no? El nuevo país hermano. Claro, eso le iba a preguntar a Matías. ¿Es Bangladesh? Sí, ese chico que habló con nosotros porque no lo había escuchado al principio. ¿Es de Bangladesh, Mati? Yo no lo había entendido eso. Claro, es de Bangladesh. De Bangladesh, este país que tanto apoya a la Argentina, junto con la India, la que están, la que hay una locura desmedida, los marroquíes, ustedes los van a ver venir, venir. Claro. El partido terminó ya hace casi cuatro horas y ellos están... Como locos. Sí, sí, sí. Escuchame, yo dije que sos el gurú del mundial porque vos ayer nos dijiste, ojo mañana, porque puede haber una gran sorpresa y como que intencionaste de que Marruecos podría ser la gran sorpresa. Y cuando ganó dije, Matías lo sabía, el gurú. Yo no me sorprendo, pero Taspaletti sabe muchísimo. Sí, bueno. Le pusimos chicas a Marruecos. ¿Qué? ¿Qué está bajo? ¿Qué está? ¿Qué está? Pero mostramos, Matías. Ay, pensé que era un niño, pensé que era un nene. No, bueno, es un chico, pero pensé que era un pequeño, que era un pequeñito, pero no es un chico. Mati, no entendemos nada. No, sí, no se entiende cuando va. Claro, porque estás ahí con el fervor de muchos marroquíes, de algunos bangladesíes. Recordamos, y Gisela bien lo decía, Marruecos le ganó a España y fue la gran sorpresa por penales. Y cuando llegamos, uno dice, Matías, ayer vaticinó que ganaba Marruecos o que podía dar el batacazo. ¿Lo sabías? ¿Se percibía, Mati? Se van pasando, se dice en español, en español, le digo que sí, que es lo haciendo, se dice en Marruecos. Van pasando también mucha gente de Palestina que está aquí festejando y aprovechan ellos para obtener su causa también, la gente de Palestina. Además, nos regalaron una bufandita de esa de Palestina y yo me la decí colgada y cuando quise ir a la cancha, me la sacaron. Entonces, dijeron, la guardo en la mochila y no me permitieron entrar con la bufandita de Palestina porque temen que puedas hacer alguna expresión política del estadio y no permitieron estar con la bufandita de Palestina. respecto a los derechos que quiere ganar este sitio allí de hoy en que medio que está en conflicto de reparar con su tema. O sea, Mati, quisiste entrar con una bufanda de Palestina al estadio y te la sacan en la puerta, no te dejaron ni guardarla en la mochila. ¿Eso es una disposición de los cataríes o de FIFA de que no se pueda hacer ninguna manifestación política? De los dos, o sea, de los cataríes y de FIFA que también lo apoya. Hemos visto algunas banderas de Palestina en el estadio. Pero bueno, nosotros tenemos que ir al de prensa y uno piensa que tenés acceso, o sea, no, tenés acceso a otros lugares, bueno, no, directamente, no se dejen ni que la guardes en la mochila. La dejaron afuera y después vení a buscarla. Pero se le vení a buscarla fue después de pelearlo un rato largo. No volvimos a buscarla porque evidentemente la cantita no iba a estar. Entonces, fue inocentemente y seguramente si la guardaban la mochila entraba a la cancha. Pero no tenía ningún interés. El tema era el regalo que nos habían hecho. Los parecinos que le convidaban un té y un bombón de parecina y además se daban una carta con... donde vos podías meterte el gobierno y realmente conocer cuál es la lucha de ellos. Y nos poníamos en prensa y le sonreímos, o sea, caímos bien en regalos a los guzmanditos.